No se quiera como el orgullo 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 No sé qué quita, no sé qué hacer No me pases si la piel es un rango Ay, a tu luz como te hago Si no sigo, no sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué hacer, no sé qué hacer Cuando mi corazón era hasta el fin Y esta es la luz como te hago No sé qué hacer